Bueno, entonces comenzamos. Una pregunta rápida. Pregunta. Todo lo que estábamos viendo en el cuaderno, lo que tenemos copiado, ¿también se va a dar de la evaluación también? Sí, también ahí van a salir preguntas de esos. Entonces, my niños, vamos a comenzar. Solamente vamos a resolver las preguntas que yo les indiqué, debido a que las otras preguntas no hemos visto esos temas. Entonces vamos a desarrollar solo las que tengan que ver con el tema de semejanza y congruencia. Entonces se ubican en la página 24 esta geometría, pero creo que en la página 25 es donde está la pregunta 34, que es la primera que vamos a hacer. Entonces ubíquense en la pregunta 34, ¿vale? Entonces la pregunta 34 va a leerla Mariana Novoa, ¿vale? 34, dos figuras son congruentes si tienen la misma forma y tamaño, y son semejantes si tienen la misma forma y su tamaño es proporcional. Si tiene la siguiente figura. Una flor, ¿cierto? Sí, me gusta. Bueno, continúo. La figura que es congruente con la que me parece más en la plaza. Listo, Mariana. ¿Cuál sería la figura que es congruente con la que muestran ahí? ¿Congruente? Sí, que sea congruente. Profe, yo sé. ¿La B? La B. Muy bien, es la B, porque si observamos, en la primera tiene algo que borraron, ¿cierto? Borraron por acá unas cositas, por lo tanto ya no es igual a la anterior, por lo tanto no es congruente. La B es exactamente la misma figura. La C está un poco más alargada y la D está un poco más aplastada, está como más ancha. Entonces, por lo tanto, debe tener la misma forma y el mismo tamaño para que sea congruente. Entonces, la respuesta es la B. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta que vamos a hacer. Va a ser la pregunta número 36, ¿vale? Entonces, pasen a la pregunta 36, por favor. Muy bien, Mariana. ¿Va a leer Paula Vidales? Aquí estoy, profe. Dale, Paula. A continuación, se representan algunas figuras geométricas numeradas del 1 al 4. Ok, observen bien las figuras. Hay otras figuras. Bueno, de las anteriores figuras se puede afirmar que... Sigue, Paula. La figura 2 es congruente con la figura 4. Listo, Paula. Vamos a mirar, perdón, vamos a mirar cada afirmación y vamos a ir mirando si es la correcta o no. ¿Listo? Vale. Entonces, la primera dice, la figura 2 es congruente con la figura 4, Paula. La 2 con la 4. ¿Será que son congruentes? Sí, profe. ¿Sí? ¿Por qué son congruentes? Ah, no, no son congruentes. No son congruentes, ¿no? Entonces, acá me voy a decir... Entonces, en este caso serían semejantes, entonces esa no sería la respuesta, porque me está diciendo que son congruentes. La B, ¿qué dice, Paula? B, la figura 1 es semejante con la figura 3. Entonces, miramos la figura 1 y la figura 3. ¿Son semejantes? No. ¿Por qué? Una está más alargada y la otra más... No son semejantes. Exacto, muy bien. O sea, quiere decir que tienen diferente forma y los lados no son proporcionales, ¿cierto? Por lo tanto, esa tampoco sería, ¿cierto? Muy bien, la siguiente. Sí, la figura 2 es semejante con la figura 3. La 2 es semejante con la figura 3, ¿será que sí? No. ¿Por qué? Porque una es más pequeña que la otra. Una es más pequeña que la otra. Pero eso no tiene que ver... Ah, sí es semejante. Sí es semejante porque... Una es más grande que la otra. Bueno, pero para que sea semejante debemos mirar si los lados son proporcionales, ¿listo? Ahí una es más grande que la otra. Pero miremos... Se toca contar cuadritos de acá. Entonces, vamos a mirar a ver si los lados son proporcionales. ¿Qué significa que sean proporcionales? Que aumenten la misma cantidad o disminuyan la misma cantidad o el mismo factor. Que quiere decir que si la figura 3 aumenta el doble de la figura 2, tienen que todos los lados aumentar el doble. O el triple, o cuatro veces, o cinco veces, o seis veces. Las veces que sea, pero tienen que ser todos lados la misma cantidad. Entonces, vamos a comenzar con este lado. Acá por acá tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tiene cinco cuadritos. Y acá, ¿cuántos tiene? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro, nueve. Diez cuadritos. ¿Quiere decir que aumenta el doble? Entonces, ese lado aumenta el doble. Vamos a ver el lado de arriba. Por acá dice que tiene dos cuadritos. Y por acá dice que tiene tres. No, ya no es importante. No aumentó el doble, ¿cierto? Aumentó un cuadrito más nada más. Por lo tanto, como ya con dos lados nada más que comparemos, que no sean proporcionales, ya podemos decir que no son semejantes. ¿Listo? Tenemos que mirar que sean proporcionales los lados. Y si no son proporcionales, por lo menos un lado... La única respuesta que nos quiere es la figura un congruente con la cuatro. Paola, la última. Dime. La congruente con la figura cuatro. Sí. Sí, ¿cierto? Aunque la una esté volteada o la cuatro esté volteada. Eso, muy bien. Entonces, no importa si está girada, si está volteada, si tiene otro color. No importa. Desde que tenga el mismo tamaño es congruente. Desde que tenga el mismo tamaño. Por eso son congruentes. Pero tenía que un día... Los ángulos y lados son totalmente iguales, profe. Por lo que son congruentes. Exactamente. Los lados son exactamente iguales. Quiere decir que la razón de promoción es uno. Ok, muy bien. Pasamos a la pregunta. Se van a hacer en la pregunta 39. ¿Vale? Que tiene que ver también con el tema. 39. Listo. Listo. Entonces, va a leer la pregunta 39. Vamos a ver con... David Plazas. Ahora me la lectura de la pregunta 39. ¿Listo, David? David Plazas. Ok, como que no está ahí. Esteban Jiménez. Yo quiero. Esteban Jiménez. Pregunta 39. Yo no lo sé. Mister, ya estoy acá. Perdón. Que tuve unos problemas. Ya, yo quiero, yo quiero. ¿Ya estás? Listo, David. Entonces, dale, David. Página 39. Si este triángulo se gira 900 grados... David, esa no es. Es la 39. Por eso... Bueno, esa es la pregunta. El juego de concentrése consiste en parejar tiburras geométricas, ¿de acuerdo? Así con un tablero que duela así, jugado. Cuadro, triángulo, rectángulo, cuadro... ¿Cuál es esa? Es un triángulo también. Ah, bueno, sí, triángulo. La pareja correcta que se debe elegir de las figuras... Congruentes es... Ah, 1 y 6 porque los dos tienen igual forma, aunque diferente tamaño y color... David, vamos mirando una por una. ¿Se puede unir la 1 con la 6 para que sean congruentes? Sí. ¿Sí? No. O sea, son exactamente iguales. Claro que sí, porque no importa el tamaño. No importa, no. No se me jane. No se me jane. No se me jane. Eso. David, acuérdate. Se me está diciendo que es un juego de congruencia. Tienen que ser exactamente iguales. Ahí está cambiando de tamaño. ¿Listo, David? Entonces, por el tanto, esta no sería... Yo fui la respuesta correcta. Déjamela, déjamela, David. A David, gracias. David, la B. B, es la respuesta. B, vamos con David. B, ¿qué dice? B, 3 y 5, ya que 2, las dos son igual forma y color. ¿Será cierto? 5 y 3, no. No. La forma, o sea, juntos son triángulos, pero el de arriba es un triángulo... Son triángulos, pero no son de la misma forma. Eso. El de arriba es un triángulo equilátero y el de abajo es un triángulo rectángulo. Entonces, por lo tanto, no sería tampoco congruente. Tiene que ser exactamente igual. Así que... Profe, yo ya sé cuál es. Yo ya sé. Bueno, David. Muy bien. Pero deje nada, David. 2 y 5, ya que son triángulos con la misma medida, con sus lados y ángulos. La 2 y la 5, revísalas. ¿Será que sí son congruentes? Sí, señor. Exactamente. Si ustedes observan, el triángulo 2 y triángulo 5 son exactamente la misma figura. El color no nos interesa, nos interesa en la forma y el tamaño que tiene. Como son exactamente iguales en tamaño y en forma, por lo tanto, la respuesta sería la C. Si miramos la D, dice 4 y 6. Eso, está rotada, pero no importa. Es exactamente igual, ¿cierto? Muy bien. Y me dice que la 4 y la 6 es la última. Entonces, si ustedes observan la 4 y la 6, una es un rectángulo y la otra es un cuadrado. A ver, ustedes tienen diferentes tamaños, ¿sí? Por lo tanto, no sería la respuesta. Y vengan a ver, vamos a ver si hay otra pregunta. La pregunta 41. ¿Listo? Lo van a hacer en la pregunta 41, que también corresponde al tema. Y Dylan va a hacer la lectura. Dylan Stickbar. ¿Listo, Dylan? 41. Un rompecabezas para niños tiene 4 tipos de figuras. ¿Cómo se muestra a continuación? Observamos las figuras y también vamos a ir analizando cada opción. ¿Listo? Es posible afirmar que las figuras que son semejantes de este rompecabezas son A, la 1 y la 3. Mira, la 1 y la 3, ¿será que son semejantes? No, profe. ¿Por qué? Porque una como que tiene un... Que tiene el cosito como un coso más grande para arriba. Que es como plana y baja. Exactamente. ¿Quiere decir que los lados no son qué? ¿Pro? Iguales. ¿Pro? Proporcionales. Proporcionales. Porque me está hablando es de semejanza. ¿Listo? Por ejemplo, acá tiene 3 de lado. Acá también tiene 3. ¿Sí? Acá hacia arriba tiene 2. Y acá tiene solamente 1. ¿Cierto? Por lo tanto, no serían lados proporcionales. Muy bien. Continuemos. Profesor, te estás confundiendo de figuras. No es con esa, es con la otra. Es la 1 y la 3. Ah, no. Sí, sí. Tienen diferente forma, ¿cierto? Tienen diferente forma. Qué pena. Si no está bien cerrado. En diferente forma. Sí. Dime, Dime, Seas, que me estaba levantando la mano. ¿Qué pasa? Profesor, yo sé cuál es. Seas. Ya. Ah, que ya sabes cuál es. Ah, bueno. Entonces, vamos a ver si te queda bien. ¿Listo? Sigamos escuchando a tu compañero Dilan. Dilan, continúa. La B. La 1 y la 4. La 1 y la 4. Mira la 1 y la 4. A ver. Ah, era lo que estábamos diciendo, ¿cierto, Dilan? Que te dije que no tenían los lados proporcionales, ¿cierto? Sí, señor. Era lo que te estaba diciendo. Entonces, ¿será que son semejantes o no? No, señor. Listo. Vamos con la C. La C, ¿qué dice? Sí. La 2 y la 3. La 2 y la 3. ¿Será que son semejantes? Sí, profe. ¿Por qué? La mítica 1 está volteada. Eso, 1 está volteada. Y además, vamos a mirar lo de los lados si son proporcionales. Si acá tiene 4, ¿cierto? En la parte de abajo. Acá tiene 4. El otro lado acá sería 2. Quiere decir que de la figura 2 a la 3 se aumentó el doble. Acá también tiene 4. Acá también tiene 2, ¿cierto? Acá en la parte de arriba tiene 2. Acá tiene 1. Aumentó el doble. Acá tiene 1, acá tiene 2, acá tiene 1 y acá tiene 2. Y ven que aumentó todo el doble. Por lo tanto, estas serían semejantes. Muy bien, Dylan. La respuesta es la C. La D no podría ser porque me dice que la 2 y la 4 son figuras totalmente diferentes. Por lo tanto, no serían proporcionales. La respuesta es la C. Ok, niños. ¿Tienen alguna duda? ¿Pregunta? No, señor. No hay niños. Entonces, ¿qué van a hacer? Ahora sí, pueden ir a su Classroom y pueden presentar la evaluación. Les voy a cortar ya el video porque ya vamos a explicar la evaluación. Gracias.